Un caficultor caleño fue seleccionado por el Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca, como la persona que produce el mejor café de nuestra región, a través de un concurso que exalta a los productores que manejan buenas prácticas de cultivo, recolección y beneficio. Pues es un orgullo ser el ganador de la calidad de café. Porque afortunadamente este año nos correspondió a la Loma de la Cajita, Vereda de Pichindé, y pues demostrarle que no solamente el norte de Cali produce un buen café, también Cali ya puso su granito de arena en calidad de este grano. Se trata de Arbey Yepes, un policía retirado de 46 años de edad, quien hace cuatro años decidió apostarle todo al café. Afortunadamente las enseñanzas que ha recibido por parte de los agrónomos de la Federación de Cafeteros, la ayuda del comité es invaluable, entonces si hay buenos profesores, los alumnos tienen que salir también muy buenos. Un grupo de expertos catadores eligieron los cinco mejores cafés, basándose en atributos de la taza como la fragancia, la acidez, el cuerpo, el sabor, el balance, la limpieza y el dulzor. Gracias.